La noche queda atrás Estás dormida No sé si despertarte con un bello Me siento tan feliz al contemplarte Quisiera por tus sueños internos Que nadie nos separe En esta habitación vivimos nuestro amor Del mundo oculto Sabiendo que después No sé cómo expresarte lo que siento Es breve nuestro amor y es tan inmenso Quisiera entre tus brazos Quisiera desnudarte Que nadie nos separe No, no, nadie Quisiera detener el tiempo Y olvidar las horas Porque la dicha es un instante Y yo la siento ahora No sé si despertarte con un bello Me siento tan feliz al contemplarte Que sea interminable este momento de amor Que sea interminable este momento de amor Es breve, pero es inmenso Este momento de amor Y yo recibiendo la mañana En la cama haciéndolo Es breve, pero es inmenso Este momento de amor Es breve tiempo, pero es el disfrute que conseguimos Nos llena de trece Pero es inmenso Este momento de amor Cómo me quieres tú Cómo te quiero yo Vale la pena un fin ¿Cierto? Amamos Es breve, pero es inmenso Este momento de amor Viviendo este amor oculto Es como vivir nuestro propio mundo Es breve, pero es inmenso Este momento de amor Es breve, pero es inmenso Este momento de amor Cuando nos hacemos La entrega es mutua Es breve, pero es inmenso Este momento de amor Me gusta contemplarte la estuda Siempre que estás en mi lecho Es breve, pero es inmenso Este momento de amor Que sea interminable este momento ¿Ve, ve, ve, ve... Gracias por ver el video